Hola bonita, aquí en la clave es hablar, ella no va a oler, este gesto que hace solo es para oler, ella te quiere llegar y oler, oler, eso, la dejamos que nos duela, se relaja, escucha nuestra voz, ahora está mirando el ruido, vale, ahora estás atento a la cuerda para ir violando fuera, suelta la cuerda, suelta la cuerda, de la que ella tiraba, la cuerda, para que salga, para que salga, pero a la vez tensa, suelta la cuerda, suelta la cuerda, suelta la cuerda, no retires, no, 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 lo que pasa es que no, tampoco, yo la tengo que controlar que no vaya en el suelo, que no se pise, aquí, aquí, no ahí, no puede ir ahí porque se la pisaría, así, y hablamos aquí los dos, hola bonita Rebeca, hola, ahí tengo, No te vengas, te llamamos, pero no te vengas. Ahora es la maniobra de llamar. Ven bonita, mira, mira la cuerda. La dejo, ya no la piso, ya no se pisa. Hola. Hola. Y la dejo y anda hacia atrás. Si te fijaste, cuando la llamé, vamos otra vez. Siempre cuidado con sus pies, ¿eh? Mira, yo la tengo ahí. La cuerda no va a ir por el suelo. ¿No se puede pisar? No, no, no. Ando hacia atrás, ando hacia atrás. Muy bonita. Por lo tanto, le facilito a ella el paso. Hola. Y me dejo ver. Ya, eso. ¿No? Hola. Hola, hola. Hola, hola. La cuerda se lleva con la mano izquierda porque va dando vueltas a la izquierda. Si va a la derecha, la llevaré en la derecha. Y en este caso, en tu mano derecha, llevarías la fusta para hacer esto que yo estoy haciendo. Esta es como tu mano. Ah, ahora la de la mano. Ah, ya. Tira un poquito. Y atrás, 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 atrás. Coge, coge, coge. Anda hacia atrás, anda hacia atrás. Y tira de ahí. Ahí. Déjate llegar a hablar despacito. La mano bajita. La mano bajita. Eso. Mira si está confiada ya. Ahí te huele, te huele, ¿no? Ya no. Ahí te huele. Hola. Hola, Rebeca. Mira, mira la cámara, que os vamos a mandar ya a Catalina. Mira a tu padre cómo se arriesga. Ya le tiene confianza. Vale, Sebastián. Vale, Sebastián.